Disco Music Power Machine llega a sus 17 años de trayectoria. 17 años que se dicen fácil, pero que llevan sacrificio, lucha, entrega, paciencia, apoyo y muchas bendiciones. Gracias Dios, gracias amigos, gracias Morales, porque lo que un día fue un sueño, ustedes me lo han convertido en toda una realidad. Disco Music Power Machine se debe exclusivamente a ustedes, por tal razón quiero compartir el éxito. DJ Becker una vez más les dice, gracias Dios, gracias amigos, gracias Morales. Nuestros 17 años son patrocinados por Señor Alcalde Municipal, Chico Capa y Consejo Municipal, Radio Corporación del Norte y Cablevisión del Norte, Banrural, el amigo que te ayuda a crecer, Publicel y Superbocinas.